Sale Siucho, ¿no? Ahí está, sale el once, un hombre que ha hecho un muy buen partido. Y viene Kevin Quevedo, delantero por delantero, lo cual demuestra que Fernando Nogar, ahí está, está calambrado Siucho, ¿no? Lo va a sacar en camilla, me imagino que también. Esto ayuda, que Perú respire, que Perú respire, que tome aire. Se agarran los aductores ahí, Siucho. Siucho y Quevedo se conocen bien, ¿no? Compartido Camarín en la U. Esto siempre nos han hecho a nosotros, ¿ah? Esto, históricamente, los campeonatos internacionales nos lo han hecho a nosotros. O sea, nos han quemado tiempo, nos han hecho perder la paciencia. Así que, bueno, también es parte del juego, ¿no? Estás ganando, manejar tu resultado, estás en todo derecho. Hay que sacar el barrio. ¿Por qué siempre hay que ser los buenitos? Hay que sacar del barrio. Algo que le falta a Ricardo Montoya, de ese encuentro. ¿Quién me va a sacar del barrio? A propósito del barrio, un abrazo para los muchachos de la SUB 17, que están concentrados, los muchachos de la SUB 17, la selección peruana.